El cuarto cuarto me espera Una mudanza que reprimí Y mi cabeza se esmera Para entender qué hago aquí El HD no se espera Está en la sala y ya lo encendí Tengo enterradas mis piernas En todo lo que aprendí Estoy buscando una aplicación Que me registre tal como soy Están temblando las piernas El miedo se disfrazó de mí Usé los jeans de tinieblas 80, 90 y 2000 El cuarto piso me espera Solo se sube y siempre es así 40 primaveras Siempre cambiando yo sé quién fui Le crees a todos menos a mí Creer en milagros Creer en milagros me permití Es la venganza del tiempo Dejar caer cuerpos en agujeros negros Es la venganza del tiempo Dejar caer cuerpos en agujeros negros Na 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 Me extrañó el escenario 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 Me extrañó el escenario